Música Juntos y juntas, sembrando la patria Todas las escuelas trabajan la tierra Con nuestro programa todos manos a la siembra Todas las escuelas trabajan la tierra Con nuestro programa todos manos a la siembra Hoy les voy a explicar a como hacer el compu Para hacer el compu es muy sencillo Lo que necesitas son los desechos orgánicos Que son cáscara de huevo, cáscara de zanahoria Algo que no sea cáscara de naranja Y puede ser como cáscara de verdura y cáscara de fruta Y también necesitas estércol de vaca, hojas secas, pasto seco Después cuando tengamos todos los desechos orgánicos Pues abrimos un hueco Abrimos un hueco Y después echamos todos los desechos orgánicos Después le echamos tierra por capa Música El compost es un abono orgánico que permite mantener la fertilidad del suelo Y los nutrientes de las plantas Estos preparados se utilizan en distintos espacios Para contribuir con el proyecto Todas las manos a la siembra En donde se enseña a niños, niñas y jóvenes de la patria La importancia de cultivar desde las instituciones educativas Aquí contamos con 19 escuelas técnicas agropecuarias Donde cada una tiene 10 escuelas como punto y círculo Y de igual forma estamos trabajando con los circuitos escolares Donde cada uno se está conformando como un circuito escolar productivo Música Yo me siento muy orgullosa de poder tener esta actividad en mi liceo Ya que me ha servido mucho para aprender sobre la siembra Aprender sobre las semillas Cómo se cultiva una planta Sobre todo cómo se obtiene la cosecha Y cómo se debe hacer para que esta planta esté mejor Y los invito a que también la practiquen Porque se aprende mucho sobre la agricultura Y nos puede ayudar en un futuro en la siembra A generar alimentos El programa Todas las manos a la siembra Impulsado por el comandante Hugo Chávez Y continuado por el presidente Nicolás Maduro Ha dejado como legado que el pueblo se incentive A producir tanto en los hogares como en las escuelas Música El comandante Chávez siempre nos decía Que teníamos que sembrar para así tener una buena alimentación Sana, segura, soberana y sabrosa Que los niños tuvieran un aprendizaje Para que así tuvieran beneficio Tanto en la escuela como en su comunidad Música Juntos y juntas Sembrando la patria Música 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 Música